¡Muy bien! ¡Que nos va a dar la oración del día! ¿Listo se prepara? ¡La oración de un perro! Yo si no te pido por todos los perritos que son abandonados en la calle. ¡No, pero por favor! Ilumina a mi dueño para que nunca me haga eso. Y no tenga que estar en peligro de que me atropelle un auto.